... Es que tomé mucha caña, che. ¿Cómo comenzó tu carrera y cómo te llamás primero? Me llamo Bettina Gisela Ojeda. ¿Cómo, cómo, cómo? Bettina Gisela Ojeda. Ahora sí. Bueno, comencé con esto de la música, como vos sabés, escuchando un día un CD de Matullo. De una pebita que cantaba también. No, bueno, escuchando ese CD me llegó mucho y ese fue el día que dije yo, lo mío es el canto, quiero cantar. Y como mi papá me dan todos los gustos, les dije que me gustaba cantar mucho y entonces, bueno, buscaron una academia de canto y desde ahí empecé y ahora... ¿Ya te largaste? Sí. ¿Y tenés hermanos, hermanas? Para que corazón recordar su juramento no vale más olvidar palabras que lleva el viento. Soy Gisela Ojeda, la voz dulce del folclore argentino. Capaz me escuchaste en alguna canción, pero hoy te invito a que colabores con Adopciones Kindle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!